Ya estamos en casa de Normaona en este momento. Hola, ¿cómo estás? Ay, madre. Aquí, dando una vuelta, el bejujo. La familia que yo... ¿Quieres encenderte la luz? Sí, encendrá para que sea mejor. Ahí tenemos a ver, ¿dumiendo? ¿Hace rato está durmiendo? No, se levanta, se acuesta, se levanta, se acuesta. Bueno, veo gordo. ¿Está gordo? ¿Está gordo? ¡Ey! ¿Qué he volado contigo? Ya yo quisiera vivirlo así. Pregúntale quién es. ¿Quién caramba soy yo? ¿Quién soy yo? No, va a ser memoria. Va a ser memoria, ok, vamos a este tiempo, no hay problema. ¿No conoces? El mismo coño. ¡Ay coño! Usted es un tipo que... Usted es un tipo que tiene una memoria, que eso es una de valla. ¿Va aquí? ¿Cómo estás, brother? El mismo Tony, oye. ¿Está claro? Mira, díle a Tony cómo tú estás. Díle a Tony cómo tú estás. Mira, para que Jesús te vea ya. Mándale un saludo al hermano. Escucha. Mándale un saludo a Jesús Campo. Deja la chancleta, deja la chancleta y habla con Tony, a ver. ¿Eh? Deja la chancleta y habla con Tony. Tony vino a verte. Vino a verte. ¿Cómo están los huevos? ¿Siguen creciendo o están ahí estables? Ya estamos jodios. ¿Que ahí estamos jodios? Bueno, mete ese o ese. ¿Qué le digo a Jesús Campo que la cosa está mala? No está mejor. ¿Está mejor? ¿Cómo está? ¿Verdad? ¿Cómo está? Está mejor. ¿Verdad? Qué bueno, papá. Pero cuando pones a verte y a ver. Si. Dice Miguel Ángel que si quieres un tabaco. ¿Eh? Que si quieres un tabaco. Miguel Ángel. Miguel Ángel que si quieres un tabaco. ¿Miguel Ángel? Si. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ahí está. Dice que cuando venga en diciembre te va a traer un tabaco Campeche. ¿Que si quieres venir para acá? ¿Que si quieres venir? Está loco chiqui. No, quiere venir de visita. A pasear. A pasear. A pasear. A dar una vuelta de rancho grande. No gusta. ¿Cómo está aquí? Oye, bro. ¿Entonces qué tú crees? ¿Qué le decimos a Jesús? Ah, sí. Que venga pronto. Claro. Claro que Jesús. A Jesús canto. Que venga pronto. Dice que quiero que Jesús te tiene en la mano. Ah, una cámara, una cámara. Una cámara para que Jesús te vea ya. Mira. En vivo y en directo. Mira, 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 mira. Mira. Tomando el agua, eh. Amarilla. Agua no Coca-Cola, eh. ¿Estás comiendo de fonda? Escucho. ¿Estás comiendo de fonda? Mira. Dice Toni que cómo está la jama por aquí. ¿Eh? ¿Eh? Claro, por favor, amor. Porque yo... Porque tú no la buscas. Tú no tienes que buscarla. ¿Tú la buscas? No. Ahí está. Te voy a mandar para allá. Esperen que Toni está hablando contigo. Mira. Te voy a mandar para allá con Toni. ¿Quieres ir? ¿Eh? No, no. ¿Por qué? Porque no. Toni, mira a buscarte, eh. Bueno, tienes que irte conmigo. Escucha. Y ahora me mató, me fui a pegar y me mató para casa. ¿Sí? No lo perdonco nunca. No es nada. ¿Qué te pasó a ti en Cienfuegos? A ver, ¿por qué yo te traje? A ver. ¿Qué te pasó a ti allá? A ver, yo tengo cozaña. Pero no, ¿y a ti qué te pasó? No, no. ¿Cómo tú viniste para acá? Estaba. Pero viniste muerto, porque no podías ni caminar. ¿Ya se te olvidó? No sé que no. Bueno, mándale decir algo a Jesús, a ver. ¿Eh? Mándale decir algo a Jesús. Para que mira, para que Toni lo grabe ahí. Dice Jesús, ¿qué? Mándale decir algo a Jesús, para que Toni lo grabe ahí, para que Jesús te vea allá. Te vea y te escucha. Ayándale decirle algo. Ven para acá, mira. Dale, mira para allá. Estamos, ¿no? Que... Estamos golpeando, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? Que no está ni secundario. Que no está ni secundario. ¿Qué dijiste? Que no está ni secundario. ¿Qué dijiste? Que no está ni secundario. Por lo menos gordo está. No, gordo sí lo vi. Lo agargo, eh. Él ha bajado, estaba más gordo. Verdad. Él ha bajado, estaba más gordo. Miren los casoncillos, miren, no tengo golpe de casoncillos, nada más dientero, está bien, está bien, eso es más cómodo, está bien, hay mucho calor viejo, hasta que no ponen ropa, y el caballo que es, se encogió o se perdió, está vivo o está muerto, dice que si el caballo se te encogió o se te perdió, el caballo, el caballo, está encogido, está encogido, eso, eso, eso se puso la bombita ahora, Jesús se puso la bombita, dice que Jesús se puso la bombita ahora, tiene a Paula ahora, no le da tregua, escucha para allá, tiene a Paula loca, dice, Jesús que va a pagar con las pastillas, esa viene en camino, esa viene en camino, que pastillas, el viagra, y se, no se lo pide eso, y motrín, pero que jeba tú tienes para meter con viagra, brother, no, 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 Jesús se la tomó toda allá, porque mira con Paula, ahora te pregunto, te pregunto, Jesús te la puede mandar la viagra, eso es fácil, el problema está basado, ¿con quién te la vas a desquitar? Escucha, ¿con qué jeba? Escucha lo que dice, que jeba, que jeba, dice que si Jesús te manda la viagra, ¿con quién tú te la vas a desquitar? Ah, ¿por qué? ¿Eh? ¿Con quién? Con madre. ¿Te acuerdas de él? Como decía, aquella se da por cinco pesos. Ya, pero ahora se pone igual. Ahora se pone igual. Lo que pasa es que ahora está tumbado, pero cuando se pone activo, ay, mi vida, ¿por qué? ¿Le da por eso? Ay, mi madre, ¿para qué? Es que coge la calle y... No es nada. Yo otra vez siempre fue él tumbado, tumbado, pregunto a la de negros, todo día ni para alguien, ni comía, ni nada, tenía que dar la comida con ambos, mis manos y todo. Y eso sí, caramba, hizo un levantón, mira cómo está. Ah, está mejor, usted va a quedar siempre viva. ¿Qué? ¿Está mejor? Él está mejor que Jesús. Yo te voy a llevar al baño ahora. Está mejor que Jesús. Sí, está mejor que Jesús. Jesús está a plantas. Tenemos un ruto en trabajo mucho allá en ese. Muchas gracias, por favor. Eso es desde el amanecer hasta el anochecer. Anochecer, no. Cae el anochecer y sigue trabajando hasta las 1 y medio de la noche. ¿Cómo andas las gracias, bebé? Nada menos, está mejorando. Se siente mejor. No le daste que diga, no le daste que diga Que se me la llevas que diga Que se me la llevas que diga Que no te la llevaste cuando tú te ibas ¿Cuándo? No, 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 no quiso ir No quiso ir Muchacho, esto no es fácil Quisiera tú llevártela, ¿eh? ¿Y tú no quieres ir? ¿Allá? Acá se hizo Te voy a ir por allá para decir Me das un cariñito mi mamá Él pensaba eso ¿Sí? Pero ya no, dice que no puede ¿Cómo no va a poder? Si Jesús te sostiene con la bella era, eso no es problema ¿Qué es eso que te vas a cortar ahí, JT? Después de esto lo corto, si es lo que comete las uñas Ya, de lo que vaya al baño si quieres, ¿no? ¿Quieres que lo llenar? Sí Dale, dale, dale Pérenme a llevar Sí, sí Ay, todo, hijo, nos acogió para la carne, ¿eh? Ay, sí Estamos como que parecemos a la carne Ay, qué malo, porque si no se lo ríen, ¿no está? Está agregando ahora, ¿eh? Sí, 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 sí Cómo, no, 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 no Tiempo Báhu